Buenos días, os doy la bienvenida al seminario INCLIVA de este mes. Soy Marta Peiro, soy la subdirectora científica de INCLIVA y os quería hacer la presentación de la ponente invitada de hoy, que es la doctora Ana María Peiro, que aunque compartimos apellido y comarca, no somos familia, pero seguro que encontramos algún lección común. Bueno, la doctora Ana Peiro es profesora de farmacología de la Universidad Miguel Hernández y es investigadora del Instituto Isabial de Alicante, es farmacóloga clínica y tiene plaza asistencial en el Hospital General de Alicante en la Unidad del Dolor. Lidera el grupo de neurofarmacología aplicada al dolor y se ha especializado en los estudios de seguridad farmacológica. Nos va a hacer un seminario de hoy, con el título es La investigación biomédica del dolor con perspectiva de género y cuando acabe su intervención tendremos un ratito para poder hablar y poder comentar con ella los aspectos que nos cuente en la sesión de hoy. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días, es un placer estar aquí y recibir esta invitación para hablar de lo que más me gusta, que es investigar en el área del dolor y además con algo que se me sumó, que luego os iré contando cómo se me sumó, que fue investigar con perspectiva de género. Obviamente, tengo, a ver, si puedo pasar, un segundo, me encanta eso. Aquí estamos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y qué mejor modo de hacerlo que hablando de perspectiva de género en investigación. Feliz día a todas y a todos. Y voy a contar en lo que trabajo, que es el dolor. Trabajo como médica en la Unidad del Dolor de Alicante, como bien dicho Marta, y este es un caso muy común. Me gustó este paciente Fermín, que además nos dedicó el dibujo, porque llegó para explicarme cómo estaba. Y uso mucho esta imagen porque es muy claro de cómo al paciente le duele el lado derecho, el izquierdo, este me duele muy fuerte, aquí hay mucho dolor, aquí abajo hay una corriente, la lumbocidatalgia, he tenido tantas puertas operaciones. Cuando un paciente llega a una Unidad del Dolor de un hospital y llega a la farmacóloga clínica, a mí me derivan pacientes que no responden bien a la medicación, que hay que ajustar de forma muy progresiva el medicamento porque tiene grandes efectos secundarios. Entonces llega a la Unidad del Dolor y a veces me los derivan a mí. Yo voy a la Unidad varios días y tengo mi consulta. Entonces llega Fermín y Fermín ya viene dedicándome su dibujo. Y lo que podéis apreciar aquí es que la patología con la que yo trabajo, a ver, me está costando pasar las ciliacos, vamos a ver por qué. Como podéis ver, el paciente llega no solo con dolor, llega además con un dolor que suele ser crónico y que asocia gran comorbilidad. Comorbilidad, depresión, ansiedad, mala calidad de vida, que además están correlacionados. Cuando consigues controlar el dolor, la intensidad del dolor, sube el alivio y sube calidad de vida. Son variables que además muchas veces cuando tú medicas, la intensidad del dolor no baja, pero sí mejora calidad de vida o mejora el sueño o mejora la funcionalidad. En la consulta yo he incorporado preguntas, aparte de estas, ¿cómo duerme? El paciente empieza a dormir mejor, a descansar mejor, el dolor no interfiere con el sueño, no hay dolor en reposo y es parte del manejo clínico estas preguntas. Obviamente, en ese contexto pluripatológico, multicomorbilidad, hay muchas formas de abordarlo y lo que pasa, imaginaos, esta revisión me gustó porque habla de hasta 43 modos de controlar un dolor agudo lumbar. Una revisión, hasta 43 protocolos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que individualizar, hay que saber cuál es el mejor para tu paciente y vas a manejar mucha medicación. Tu paciente probablemente lleve más de cuatro medicamentos, estará polimedicado y es muy frecuente que uses opioides y es un dolor intenso con coadyuvantes que pueden ser antidepresivos, ansiolíticos. La asmencia y acepina es, en esta revisión, hasta en un 30% de los pacientes. Yo diría que en nuestro medio es más. Tienes que controlar bien los medicamentos de modo combinado y esto genera, obviamente, problemas de seguridad que es a los que yo me dedico sobre todo. Cuando tienes este contexto, no puedes no ponerte las gafas de la ciencia y empezar a ver, a entender cómo medicar mejor y cómo generar mejor calidad de vida a través de la analgesia. Entonces, en mi campo, este campo tan complejo, tan sujeto a variables subjetivas, ¿qué es el dolor? Me encanta esto. ¿Qué es el dolor? Una percepción subjetiva desagradable. Mi enfermedad es una percepción subjetiva desagradable. Tengo que saber cómo valorarla e intentar medicarla del modo más seguro, más efectivo en mis pacientes. Entonces, llega la farmacóloga y dice, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Ah, pues mira, casi la mitad de los medicamentos tienen información farmacogenética. Más de la mitad de los medicamentos en el mercado. Esto fue una revisión de los medicamentos comercializados por la Agencia Europea del Medicamento. Y, obviamente, acaba en 2013, es exponencial. Hay mucha información que no estamos utilizando en la práctica clínica relacionada con la genética. Y nuestra primera línea de trabajo empezó por ahí. Vamos a analizar los genes en investigación y vamos a ver si esto nos permite una farmacología más individualizada y más segura. Y empezamos a trabajar en proyectos. Nos dieron una ayuda potente en el año 2012. Y empezamos, en el contexto de investigación, a ver los genes que podían generar un impacto clínico. Controlamos variables de dolor, calidad de vida, ansiedad, depresión. Esto es parte, ¿no?, como del basal, de cómo se encuentra usted. De hecho, generamos una batería de cuestionarios con el paciente. La paciente a veces nos espera en la consulta. Generamos unos cuestionarios y se los damos a la entrada y él va rellenando, ella va rellenando, entra a la consulta y tú revisas. Mi primera línea de la consulta es cuestionarios validados. Dolor, intensidad, calidad de vida. Y empezamos a ver que ciertas variantes genéticas relacionadas con las dianas principales de los medicamentos podrían cambiar algunos secundarismos. Por ejemplo, trabajamos en alteraciones del sueño. Ahora hay una línea específica en relación con la unidad del sueño para mejorar esta comorbilidad, esta alteración asociada muy frecuentemente al paciente con dolor. Realmente no teníamos en la cabeza incorporar este modelo biopsicosocial, pero además de variables biológicas empezamos a cuantificar psicológicas, muy básicas. Y vimos que también, sobre todo la ansiedad, cuando había más dolor, más ansiedad, iban de la mano. Y eran áreas que podíamos hacer una intervención y mejorar la calidad de vida. De hecho, en nuestra unidad, además de que en la mayor parte son anestesistas, enfermería, hay un psicólogo y estoy yo como farmacólogo. Y de repente, en esos estudios de genética, dolor, calidad de vida, de repente nos encontramos con una sorpresa que no esperábamos. Y de hecho, esa sorpresa hizo que este artículo tardara en ver la luz como unos años, porque yo no la entendía. Y es que nuestra población, este es un estudio de pacientes con lumbalgia que no recibían opioides y que venían de la unidad naíz de opioides para medicarlos. Y entonces vimos que las mujeres eran de media seis años mayores que los hombres. Nuestra tabla uno descriptiva, bien, dolor, calidad de vida, ansiedad, genes, tabla uno. Nos encontramos que la edad de los controles escasos no era muy pocos controles. al subanalizar por sexo vemos que ya tienen seis años más y yo no lo entiendo. Digo, algo hemos hecho mal. Siempre la proporción de mujeres en los estudios es mayor que la de los hombres. Están un 65% mujeres en general. No es significativa esa diferencia de prevalencia según el sexo. Siempre tienta a ser mayor, pero lo que fue sorpresa fue encontrarnos que tenían seis años más. Os lo pongo así para que lo oís falicéis. Es decir, me llegaban los hombres edad de George Clooney y las mujeres más a lo que él en mi ritmo. Más mayores, las mujeres a la unidad del dolor llegan con más años que los hombres. Y digo, pues algo no estamos haciendo bien. Y si solamente he subanalizado la edad, voy a ver qué me encuentro con el resto de variables cuando la subanalizo. Y me puse ya las gafas de intentar entender por qué pasaba esto, por qué había este retraso diagnóstico que fue cuando escuché esta palabra y dije, va, esto es algo nuevo. ¿Existe el retraso diagnóstico en función del sexo del paciente? Hombre, yo no sé por qué me llegan a la farmacóloga o a la unidad del dolor más mayores y es algo que tengo que indagar porque no era una cosa que estaba buscando. De hecho, me molestaba en mi tabla 1 que la población tuviera esa diferencia. Y empezamos a subanalizar. Decíamos, ah, bueno, pues mira, los medicamos con los opioides igual. Alivio. Tiene el mismo número de eventos adversos. Vale, tan mal no lo hago. Pero esos eventos adversos son diferentes. Y veo que eventos adversos al paciente cuando viene le preguntas ¿notas algo diferente de la última consulta? ¿De tus relaciones con los medicamentos? Los hombres se quejaban más de alteraciones sexuales y las mujeres de pérdida de apetito, cambio de peso, problemas de sueño. Y esto lo hicimos en una población que estuvimos registrando de eventos adversos. Bueno, pusimos en marcha una línea, una monitorización y esto fue, creo que fue un par de años, unos 700 personas, como vienen varias veces 1400 registros y en los siguientes que hemos hecho el hombre se queja o se recibe, expresa más quejas en relación de problemas sexuales y las mujeres de sueño, digestivos y parecía también un patrón consistente en la diferencia. Y veis, en las figuras empezamos a incluir un símbolo para decir esto es más prevalente en las, la tendencia es mayor en mujeres en secundarismos, no era significativamente diferente, pero pusimos el símbolo para ver dónde éramos, para visibilizar de qué se quejaban más y cómo hacíamos genética. Vimos, y habrá impacto de las variantes diferente en cuanto al sexo de los pacientes. y también sorprendentemente vimos que el impacto de algunas variantes era diferente según el sexo. Y ahí dices tú ya, no sé si esto es realidad, ficción, me lo estoy inventando, soy la única que lo veo y seguimos indagando, parecía que el impacto de la farmacogenética pues podía ser distinto según el sexo. Y dices, bueno, voy a seguir, cogimos estos dos secundarismos, el sexual y el de sueño y hicimos unas líneas independientes de estudio, tesis doctorales, proyectos, becas, intentos de becas y con la sexual empezamos una colaboración con la unidad de andrología, generamos una nueva vía clínica de derivación sin contenta cuando existe este problema, lo remitimos directamente y bueno, empezamos a publicar seis artículos de los tesis doctorales, convenios con industria, una línea genética específica del GDNOS, abrimos colaboración con una cardiología que también nos hizo cuenta de la creación sexual, con primaria para que nos derivaran casos porque el problema sexual en los hombres puede ser un síntoma centinela de problemas cardiovasculares, entonces, bueno, seguimos interesadas en esta línea y ¿qué creéis que pasa con las mujeres? ¿qué nos pasa con las chicas? Si estuviéramos en directo, de cuerpo, cara a cara, aquí es cuando paro y os pregunto a todos ¿y qué pasa con las chicas? En este estudio, al ver la dosis total de piódides, sí que había ciertas diferencias no significativas entre cómo medicábamos a hombres y a mujeres y esto a veces sale, a veces no, en este estudio sí que había diferencias. ¿Qué pasó con las chicas? Con las mujeres de este estudio, eran absolutamente mujeres y aproximadamente 116 mujeres, casi sin hombres. ¿Qué pasó con las mujeres? Pues que intentamos colaborar con primaria, intentamos derivarlas a las unidades de salud sexual y no productiva. No hay tesis, no hay convenios, no hay marcadores genéticos y fue una línea que a mí, con mucho dolor, vi que por un esfuerzo que le pusiera igual que la investigación de la disfunción sexual en los hombres, no estaba siendo productiva y año tras año veía que esas, o sea, obviamente las, decía, hay 116 mujeres con problemas sexuales que no les estoy dando una salida. A los hombres sí, pero no a las mujeres y a día de hoy sigo en ese intento y como no lo consigo desde el punto de vista científico empiezo a hacer divulgación científica en esta área y algunas de vosotros, algunas de vosotros, por si bien te lo conozcáis por las charlas que doy, que me lo paso muy bien, la verdad, intento como sublimar esta impotencia hasta el día de hoy, nunca mejor dicho y empiezo a hablar de género, genitalidad, somos tan diferentes y la verdad es que participé en un concurso de monólogos en FameLab que me dio mucha visibilidad el año pasado grabé una charla TEDx en Valencia e intento entender y contar lo que me encuentro con humor para por lo menos hablar de ello porque la cara que se me queda muchas veces es esta ¿no? digo, madre mía, hay diferencias entre hombres y mujeres mi George Clooney y mi Helen Mirren es así, solo me pasa a mí ¿por qué llega más tarde? ¿por qué están estas diferencias? ¿el impacto en la genética es distinto según el sexo? yo soy neurofarmacóloga o soy farmacóloga clínica soy muy cuadriculada yo intento entender las cosas y entonces veo que empiezo a indagar conozco por ejemplo a María Teresa Ruiz Cantero que me ha ayudado mucho a entender lo que me está pasando en la consulta y digo ¿el acceso es el mismo para los dos sexos? ¿los tiempos de espera? ¿desde los primeros síntomas? hay una narrativa de signos y síntomas empieza el paciente a estar mal va al médico hay una demanda sanitaria un acceso pruebas diagnósticas más o menos invasivas se empieza a medicar las estrategias terapéuticas son distintas entre hombres y mujeres hay una línea temporal que me puede justificar este retraso en los servicios existenciales si es un hallazgo casual o realmente detrás tenemos algo algo que repensar y entonces gracias a Teresa que la cito a pie de diapo veo que no es nuevo veo que ya en los años 90 hubo un estudio de de cómo ante un mismo caso clínico ¿no? de un problema cardíaco se visibilizó que el uso de la geografía coronaria y revascularización era mayor en los hombres que en las mujeres básicamente el doble que las mujeres tenían menos acceso a procedimientos invasivos y además su problema coronario se podía expresar de forma distinta porque había una afectación distinta no solamente en las arterias coronarias sino que implicaba a veces más una disfunción microvascular y funcional del endotelio esto lo cuento en la charla TED el hombre tiene ese dolor precordial típico y la mujer es más difuso más gástrico mucha fatiga y esa expresión de síntomas es distinta esa forma de acceder al sistema sanitario es distinta y esto podría tener consecuencias en cómo se diagnostica y cómo se trata puede tener tantas consecuencias que generó un nombre que se llama el síndrome de Yenck es una peli de los años 80 donde Barbara Streisand se viste de hombre asume la apariencia masculina para poder estudiar y de forma muy hábil 10 años más tarde de forma muy hábil Bernadine Haley que fue la primera mujer en dirigir un instituto nacional de salud en Estados Unidos primera mujer en dirigir la Cruz Roja en Estados Unidos toma este nombre y dice es que nos pasa a veces lo mismo en el sistema sanitario o tienes los mismos síntomas masculinos o la probabilidad de ser admitida en un hospital es menor que para los hombres y las mujeres o manifiestas igual la enfermedad o pensamos que no es esa enfermedad que es otra cosa y se genera este síndrome para visibilizar lo que estaba pasando en los años 90 síndrome de Gen o tus síntomas cardíacos son opresivos dolor opresivo precordial o si estás fatigada tienes náuseas eso no puede ser un infarto de miocardio y te vas a casa sin tu angiografía en los años 90 y esto sigue pasando sigue pasando esto porque parece muy antiguo parece como que ya esto está superado pues amigas y amigos primera ola COVID los síntomas en las mujeres en la primera ola sobre todo fue bastante llamativo eran menos problemas respiratorios no era el típico patrón que entendemos por los primeros síntomas COVID muchas no fueron diagnosticadas y algunas se morían porque el patrón sintomático no era igual habían menos mujeres diagnosticadas menos ingresos hospitalarios en mujeres que en hombres en la primera ola COVID y menos acceso a las UFIS o sea es como os acordáis de esa línea temporal del uso de servicios sanitarios que hemos puesto antes y esto se empieza llama la atención al desagregar los datos por sexo llama la atención que hay diferencias y que algo se nos estaba colando y no solo aquí hay más de 700 enfermedades donde manifestamos los síntomas distintos este es un libro muy interesante es accesible es gratuito te lo desclavas en PDF y te explica esas diferencias por género en diferentes especialidades médicas y está la coordinadora es Teresa y es un libro que yo a mis alumnos al alumnado de medicina lo recomiendo siempre para que empezamos a ver que hay cosas que no son como nos las han explicado y que además pueden asociar mucha innovación y mucha mejora a calidad de vida de la salud de los pacientes que tratamos obviamente está muy claro y hoy me encanta hablar de esto es como un regalo que el masculino genérico no es neutral ni práctico y que impacta en la salud y en la vida de las mujeres me encanta esta imagen le dice una anatomía del doctor Willem Vanderbilt como referente de la medicina de la docencia medicina de cómo comprendemos las enfermedades obviamente este masculino genérico asocia que las mujeres no sean igual de atendidas y tengan consecuencias en su salud estos son los datos desarretados por sexo que es una frase que yo creo que ya intentaré transmitir es como cuando explico una clase digo va esto entra en el examen bien como mensaje para llevarse a casa cuando investigues subanaliza por sexo nada es darle al SPSS una vez y en tus variables de efectividad y seguridad porque a veces hay sorpresas que igual pueden ser al azar o te pueden llevar a investigar en una línea específica como me llevó a mí y es una variable que puedes controlar y de la que puedes sacar mucha información de cómo estás atendiendo a tus pacientes la doctora Carmen Valls tiene un libro muy interesante que dice mujeres invisibles porque cuando un hombre acude con dolor torácico le hacen un electro y cuando una mujer pues le dan un ansiolítico porque una mujer estresada es tratada de palabra soleta histérica y un hombre con mucha responsabilidad estoy saltando una variable biológica sexo a cómo ese sexo se interpreta socialmente a cómo ser hombre o mujer con los mismos síntomas pasan por el filtro de la cultura y se interpretan distintos y eso qué cosa pues te estime en salud claro la frase que me gusta mucho de Carmen es porque las mujeres siguen siendo invisibles para la medicina a mis alumnas les digo os han hablado de alguien tercero de medicina últimamente os han hablado de las diferencias por sexo de cómo claro soy farmacóloga de cómo responden las mujeres y los hombres distintos los medicamentos de cómo manifestamos diferente las enfermedades se debería tener en cuenta como una variable más ya que se registra si eres hombre o mujer como una variable más como la farmacogenética que no es a veces determinante pero es una variable más para entender por qué hay diferencias en la respuesta farmacológica a mí equiparar la variable sexo a la genética me ayuda mucho porque me lo lleva mi mapa es una variable más que nos puede ayudar a mejorar la terapéutica y por qué hasta ahora no se utiliza pues es muy interesante históricamente porque ya sabemos que la investigación clínica durante mucho tiempo ha sido llevada a cabo solamente en hombres pero es que también la investigación preclínica durante mucho tiempo solamente se ha investigado con animales machos y cuando a veces he estado en algún panel en congresos en posters de investigación básica y me encuentro con esto ya está solucionándose y digo pero ¿por qué no han incluido a ratas hembra? a ratones hembra y las explicaciones que me dan son súper graciosas bizarras no voy a comentarlas porque son como muy muy tópico típico ¿no? se ha estudiado al hombre en general y se consideraba que era sinónimo de estudiar al ser humano aunque tuviéramos patologías distintas no sé no solamente reproductivas obviamente las reproductivas ¿no? aunque tengamos unas hormonas que nos cambian nos pueden inducir enzimas hepáticos y eso hacer que metabolicemos diferentes los medicamentos tenemos unas hormonas que pueden hacer que nuestros síntomas también se manifiesten distintos el dolor los síntomas los síntomas de dolor a día de hoy nada de esto se utiliza en la práctica clínica de hecho la exclusión de mujeres en investigación se basaba en este ciclo hormonal que podía interferir en los resultados claro luego usan los medicamentos en la población general donde la mitad somos mujeres y nuestro ciclo hormonal no se sabe cómo interactúa porque ha sido algo que molesta ¿no? va así un poco a lo bruto y desconocemos la mayor parte de medicamentos en el mercado si se comercializaron hace más de 40 años nunca se testan mujeres la mayor parte de medicamentos en el mercado antes de lanzarse nunca se testó en mujeres por un tema de seguridad o lo que comento yo tengo mis señoras de 80 años que pesan 50 kilos y los medicamentos tengo que dárselos en cuenta gotas a veces les digo esto son dosis pediátricas y ellas vienen y dicen no es que todo me sienta mal doctora y yo si tengo tiempo les cuento un poco esto para quitarles la culpa al menos la culpa de ser atípicas en una medicina que solo he investigado hasta hace muy poco en hombres para mí es como la culpa de ser atípicas muchas mujeres como manifestamos síntomas distintos pues son síntomas atípicos claro no esperables entonces en mi patrón cuadriculado mental pues esto me hace sentar alarmas voy a hacer cuatro ideas sobre lo que es que estoy hablando que se llaman sesgos de género cuando a veces nos igualan a las mujeres y a los hombres cuando no lo somos que es lo que digo ahora ¿no? se está por los resultados de investigación sobre hombres dadas la presión ¿no? de agencias reguladoras ya se incluyen mujeres en los estudios y llegamos a casi la mitad estamos bien representadas pero aunque se incluyen la mitad no se analizan los datos descartificados por sexo entonces digo ah vale la mitad mujeres genial y hay resultados diferentes y muchos no los aportan entonces pierdo la posibilidad de entender si eso marca una diferencia por ejemplo también los rangos de normalidad a veces es que hay que hacer mucho trabajo habría que realizarlos porque muchos rangos de normalidad se han hecho solamente en estudios masculinos con hombres no con mujeres y claro las mujeres podemos tener ser más sensibles algunos y y tener unos umbrales más bajos y y seguir siendo normales hay otra cosa que es una paradoja que también me llama mucho la atención me rompe mucho la cabeza ¿no? dice nos igualan a los hombres cuando no lo somos ¿bien? pero hay veces que sí que somos iguales y nos exploran diferente es como que en tu cerebro convivan los dos conceptos contrarios es muy dicotómico es muy doble mensaje ¿no? estilo esquizofrenia nos igualan cuando no lo somos y nos diferencian cuando sí somos iguales a la vez sucede yo creo que por eso nos cuesta tanto como desenrollar la madeja por ejemplo la osteoporosis está infradiagnosticada en hombres porque como es de chicas perdón menopáusicas a veces las mujeres como las que menstruamos ¿no? solemos tener valores menores de ferritina pues se asume que es normal y hay muchas anemias infravaloradas porque es normal en las chicas yo digo así normal en chicas chicos para hacerlo más coloquial ¿no? luego está ese retraso diagnóstico que tú puedes ir al médico siempre que quieras como un hombre obviamente claro que puedes que te tomen menos en serio o que no entiendas tus síntomas que tú no los entiendas y que tu médica tu médico no los entienda es una responsabilidad del sistema sanitario no de la mujer que es la que se siente como otra vez voy a decir lo mismo o no me hacen caso o me duele igual y ¿no? entras en un sistema de culpabilidad o de autorresponsabilidad o que te hace falta quejarte más para que te deriven bueno pues eso son puntos de mejora entonces inevitablemente en nuestra unidad pues nos pusimos ya las supergafas de entender si esto pasaba en nuestro medio entendí que eran sesgos de género que yo no lo sabía no bien me lo explicó y entendí que podemos tratar a los hombres y a las mujeres de forma diferente aunque el impacto sea positivo neutro o negativo pero diferente ¿no? por el hecho de ser hombre o mujer y entonces hicimos una revisión del año pasado sesgos de género en ese esfuerzo terapéutico ¿no? en indicación de pruebas más invasivas qué medicamentos estamos dando en investigación y por lo menos es reconfortante ver que lo que tú has visto te ha parecido sin que tú quisieras se te ha parecido esto es lo que os he comentado pues sí que hay una desigualdad de género en los secundarismos en los medicamentos no solo en dolor hay un diferente patrón de prescripción en este país se prescribe muchos ansióticos y antidepresivos y si eres mujer más hasta cuatro veces más si eres mujer vas con una sintomatología X sales de la consulta con cuatro veces más posibilidad que un hombre de recibir ansióticos y antidepresivos que el género no se tiene en cuenta en la investigación el sexo ya cada vez más pero no se subanaliza por sexo que nos falta saberlo mucho para poder detectar y mejorar y evitar los sesgos de género en la asistencia nuestra sanitaria nos vinimos arriba y pedimos el año pasado una beca ICI de investigación clínica independiente nos la dieron y digo madre mía me han dado una beca hablando de sesgos de género en la medicina del dolor de las ómicas a la atención sanitaria es decir metiendo dentro de mis modelos de riesgo no solamente la farmacogenética la epigenética la metabolómica sino también el sexo del paciente y que sea como algo transversal para entender si este impacto que de lo que os he contado antes sucede o no sucede si no sucede bueno pues oye pero y si sucede algo tan fácil como el sexo que lo tenga en cuenta para prescribir diferente y que eso puede generarme más calidad de vida en los pacientes para mí es algo muy loco casi con nada puedo mejorar la calidad de vida de los pacientes y las pacientes ¿no? entonces en colaboración con la FE y también con la Universidad de Zaragoza pues hicimos un proyecto para ver el impacto diferencial en base al sexo con dos partes perspectiva y perspectiva ¿no? una selección de sujetos para con esa información en clínica más la genética o de las cómicas ver en las variables que siempre vemos intensidad de dolor número de eventos adversos sociodemográfica incluirla para hacer una prescripción guiada del sexo penotipo CIP2C6 mutación en el receptor MU o PRM metilación de enzimas o metabolismo y del receptor cosas que hace tiempo que estamos trabajando pues hacer una prescripción guiada sabiendo esta información y otra sin saber esa información ver si ver si esta info nos puede apoyar a mejorar la prescripción del uso de medicamentos selección de dosis versus una aposta estándar y hacer también análisis metabolómicos y cinéticos nos vinimos arriba ya lo digo nos han dado toda la beca al 100% de lo que pedimos y estamos ahora trabajando en la parte retrospectiva del proyecto de analizar las muestras que tenemos ya recogidas para ver si bueno para saber cómo tener datos y luego también aplicarlas prospectivamente os contaré cómo nos va y pongo esta carita y también si estuviera ahí pondría luces al escenario y diría al patio de butacas y diría ¿alguien se ha dado cuenta de qué ha pasado? ¿qué no hemos tenido en cuenta? ¿alguien se ha dado cuenta de que hay algo que no funciona en lo que os he dicho en esta beca? yo me di cuenta luego y mira que o sea me siento muy naif en ese tema y llevo tiempo intentando entenderlo ¿por qué he dicho género cuando quiero decir sexo? a veces ahora no pero se me colaba ¿no? he publicado artículos que ponen sesgos de género y no eran sesgos de género eran sesgos basados en el sexo así que hoy me permito unos minutos me queda muy poco de potencia pero esto también mensaje para llevarse a casa porque la doctora Pedro se confundió y me dieron la beca con sesgos de género y yo no hablaba de género hablaba de sexo así que idea para llevarse a casa si esto lo fijáis yo creo que ya hay una gran diferencia por lo menos a mí hubiera gustado saberlo luego mis compañeras de farmacia me dicen ay Ana gracias a ti he comprendido esto y yo digo bueno pues a mí me costó sexo lo entendemos he puesto un DNI de la época de los Millennium o Generación I para que hacerlo más visual del 85 al 91 acordaros del síndrome de Yen de Bernardino esto es lo que Madonna publicó discográficamente en el tiempo que usábamos ese DNI de Kepler de Kevigin Blonde Ambition ¿vale? y ahora nos estamos en este año donde Madonna ya solamente hace recopilatorios y digo voy a entender el sexo y el género la diferencia cuando ya va a desaparecer del DNI cuando están hablando de las leyes trans en el congreso ¿no? y yo aún estoy en el ABC ¿el sexo va a desaparecer de los DNIs? bueno y después también pensaba si no hacen nada con el si no los analizan y no dan datos desagregados por sexo por total ¿para qué lo quieren registrar? cuatro cosas sexo biológico físico cromosomas hormonas farmacogenética la variable biológica sexo XXXY género construcción social en base al sexo sobre todo es una construcción social binaria en base al sexo biológico ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser hombre? ¿cómo afrontas el dolor? la enfermedad el sufrimiento lo que la sociedad espera por ser mujer o ser hombre social cultural identidad de género ¿cómo lo vives? ¿cómo vives tu género? da igual el sexo que tengas expresión del género ¿cómo lo muestras? ¿cómo te guistes? ¿cómo te comportas? género fluido teoría queer ¿bien? voy a lo básico sexo y género este artículo me encanta quien quiera comprender algo más así está muy bien escrito dice hombres valientes mi alerta y habla 40 minutos así que ya estamos acabando hombres valientes mujeres emocionales ¿no? cómo el sexo de género impacta en los cuidados y cómo se manifiestan esas normas ¿no? de género en pacientes con dolor crónico cuando yo vi este artículo hombres valientes mujeres emocionales os prometo que me vino a la mente esta imagen ya siento que os he puesto algunas imágenes un poco fuera del mundo así académico pero bueno el día de la mujer hoy es festivo me viene esta imagen os lo prometo hombres con la copa corriendo ahí por los estadios de béisbol y las mujeres como todas en un mundo ¿no? emocional paralelo no en la realidad por supuesto y entonces dices claro es que el hombre tiene que ser estoico tiene cuando tiene dolor se puede poner en peligro ¿no? su identidad el hombre es fuerte y la mujer es como un compendio es un mosaico son sensitivas la mujer histérica el dolor inexplicable el dolor psicógeno tengo una rabia el dolor psicógeno cada vez que alguien me dice un dolor psicógeno digo será el tuyo porque si le duele le duele ¿bien? el dolor psicógeno la vida psicógena hay términos hasta que se han puesto un nombre muy bonito pero que no quieren decir nada quiere decir que no lo entendemos pero nosotros los sanitarios si a la persona le duele le duele son como cosas muy asimías que me enfadan mucho entonces ¿cómo impacta el proceso de género? en cómo nos medican diferentes en cómo aparentamos o no ¿no? cómo nos vestimos de esa enfermedad cómo tenemos a veces que luchar para que nos hagan caso no me duele de verdad ¿eso cambia por el género? este artículo lo explica muy bien y visibiliza que el sexo y el género afectan a cómo percibimos expresamos y nos tratan en el dolor ¿cómo expresamos el dolor? de forma diferente y puede impactar en nuestra respuesta biológica en cómo lo informamos ¿cómo el sexo puede generar un valor de dolor diferente? el sexo biológico hormonas genes ¿y cómo esa interacción sexo-género se puede analizar para mejorar el diagnóstico el tratamiento y hacer una medicina personalizada personalizada llevo hablando de medicina personalizada 15 años y solo he hablado de los genes ahora me doy cuenta que tengo otra variable muy sencilla de evaluar así que ya me he puesto todas las gafas del mundo y y esto son como tres normas básicas que entran en el examen por supuesto que es ¿tienes datos? analízalos por sexo ¿has evaluado la variable género? que es lo que he hecho en el siguiente proyecto en el examen muy poco y el título era sexo de género ahora en la en la deca que pedí hace unas semanas he puesto el género así de grande y lo he analizado bien análisis certificado hay escalas de género de rol de género se puede evaluar como una variable más como una calidad de vida y después si hay diferencias en tus datos haz acciones específicas para mejorar porque es el tratamiento en uno el que sea más vulnerable si trabajara en osteoporosis pues analizaría más a los hombres si trabajo en dolor y tengo este retraso diagnóstico o tengo esta diferencia de tratamiento o de secundarismos lo analizaría por género de hecho hemos habido una línea de investigación de problemas de sueño y bueno con la unidad de sueño como la que hicimos con la andrología y estamos viendo si realmente visibilitar esas diferencias y si hacemos algo distinto para proteger a quien lo manifiesta más entonces ya este año pedí mi beca donde hablo de interacción sexo-género estoy muy contenta porque lo he comprendido para mejorar la funcionalidad de pacientes con dolor crónico con un secundarismo muy importante que es la dependencia de opioides interacción sexo-género ¿cómo puedo lograr sistemas sanitarios más equitativos? por lo menos visibilizándose hay diferencias en uno de los proyectos que teníamos y acabo ya vimos que la dependencia de opioides es muy poco frecuente pero cuando la hay es muy grave es una enfermedad más dependencia de opioides vimos que cuando prescribíamos opioides las mujeres mejoraban la calidad de vida normal te quito una enfermedad estás mejor pero los hombres los hombres ya empeoraban significativamente digo oye ¿por qué las mujeres con dependencia se las tratamos y mejoran? bueno una tendencia igual un poquito mejor y los hombres están peor digo madre mía siempre pienso que mal estamos haciendo con alguien ¿por qué los hombres con dependencia se curan y están peor? pues esa pregunta fue la del FIS y además le decía al investigador a Javier Muriel que hizo la tesis de esta línea que a Javier lo estoy viendo yo sola me lo estoy inventando o sea ¿entiendes lo que está pasando? porque están peor ellos hay un grupo de hombres que responden muy mal Ana muy mal es la media que nos lava un grupo de hombres y estamos analizando a ese grupo de hombres que no les gusta nada que le hicimos los opioides y están peor después pues eso también es género entonces en el FIS pusimos una escala de funcionalidad nuestras escalas de género y bueno veremos si nos lo conceden o no pero aunque no nos conceda la marca FIS ojalá sí ya se ha quedado esto en nuestro diario ya es algo que yo quiero evaluar en mis pacientes ya hemos evolucionado mentalmente han pasado 30 años del síndrome de Yen 30 años y llama la atención la escasa traslación clínica y el poco uso de la perspectiva de género en nuestro sistema sanitario en nuestra consulta nulo hay estrategias hay sí estrategias hay proyectos en la universidad de Stanford tiene una línea específica de innovación en género incluso tiene una línea más específica sobre dolor crónico cómo analizar esa interacción porque es una variable que yo no sabía cómo evaluarla y tengo unas ideas objetivos otros proyectos súper interesantes quien quiera trabajar empezar con temas de género la universidad de Stanford tiene esta página Gender Innovation maravillosa para poder guiarte en los primeros pasos y acabando esta pregunta cierra la charla del día interna final de la mujer perspectiva de género en la medicina del dolor esta me lo paso muy bien haciendo esta pregunta la aspirina la tenemos respecto a los chicos que a las chicas si no no me lo he explicado en la carrera no lo sé en serio entra para el examen y yo os digo que lo repenséis porque puede influir y es algo que todavía a día de hoy no tenemos en cuenta muchas gracias esto lo hago rodeado de un equipo maravilloso me lo paso muy bien y muy mal trabajo en investigación paso consulta en un hospital público qué queréis así la vida y el equipo de trabajo es maravilloso para poder hacer estas locuras y como esto es el día de la mujer pues acabo diciendo que hay que construir nuevas metáforas para una sanidad más equitativa hay que educar en estas diferencias hay que reconocer el trabajo de las científicas y hay que potenciar la investigación clínica independiente muchas gracias si alguien tiene una pregunta aquí estoy encantada de contestar buenos días Ana muchísimas gracias por por tu intervención la verdad es que me ha gustado muchísimo la charla ahora vemos a ver si hay alguien a ver a ver vamos a ver si hay alguna mano levantada alguna mano levantada si hay mientras tanto sea algún alguien que se lo piense yo tenía varias varias cosas que preguntarte has comentado que que en tu en tu consulta diario mientras tus pacientes esperan a ser atendidos les dais una batería de de test de test validados obviamente para para que tú tengas herramientas para poder evaluarlas en esos test ya se han tenido en consideración las diferencias entre hombres y mujeres no son genéricos sin diferenciación no no nosotros claro nosotros esto lo lo llamamos la plancheta porque las bueno ahora la mayor parte son telefónicas esto es pre covid es como año pre covid las usamos para para visibilizar los problemas sexuales en la medicación porque nadie nos contaba o sea 30% de prevalencia de disfunción sexual un año de proyecto de beca un año vale cero casos incluidos yo digo que hay que inventarse algo para que la gente diga simplemente no es una batería que tú utilices de rutina sino simplemente para detectar para detectar lo que no te cuentan vamos es fácil entonces tengo intensidad de dolor alivio cuantitativa y cualitativa se convierte en más prevalente calidad de vida trabajo niveles o sea cuatro cosas sociodemográficas y eso no agita de hecho la hemos validado como test único para que sea sencilla lo pusimos en un test y luego hacemos más de sueño o algo podemos sumarlas vale te hice a solo sexo entonces cuando voy a empezar a valorar el género es ahora después de que me caí y cuando he entendido cómo hacerlo porque hasta ahora vas a ir a hacerlo cómo valoras el rol de género vale vale a mí me he sentido muy identificada cuando has contado las diferencias entre hombres y mujeres porque personalmente el año pasado tuve mi madre tuvo un infarto y de hecho la sintomatología que refería no era de infarto o sea y al final te das cuenta es eso que estamos un hombre con dolor precordial tal no sé qué ya enseguida se activan todas las alarmas y es un infarto una mujer ya cuesta más de detectarlo de hecho ya te digo hubo no retraso diagnóstico pero sí que porque ella también no relacionaba que fuera eso bueno ya veremos a ver si se me pasa o sea también el comportamiento a las mujeres frente al dolor es diferente y yo quería preguntarte también por el tema del COVID bueno ahora estamos ya oyendo todo las secuelas del COVID en todos sus vertientes pero hay una secuela o sea bueno hay secuelas psicológicas obviamente y derivadas de la situación que hemos sufrido ya no solo los que han estado enfermos sino del aislamiento etcétera ¿has notado diferencias en lo que se refiere a dolor o sea de tus pacientes o sea se han incrementado las consultas referentes a dolor en tus pacientes? por partes mira cada vez que hablo de género y de sexo y de charlas alguien siempre me cuenta su caso personal es algo brutal todos tenemos casos personales y el problema lo he comentado muy poquito es que la paciente mismo se autocuestiona no es que los médicos las médicas no lo conozcamos es que la paciente no lo identifica y eso hace que se mueran más y desde el año 91 sabemos que las mujeres se mueren más por problemas cardíacos por retraso diagnóstico ay se me pasará no es esto vas al médico y no lo vemos yo no lo veo tampoco no te pido las pruebas no te hago la enzografía y desde el año 91 es que se hace la mitad en las mujeres la geografía y revascularización y sigue pasando a tu madre hay muchas madres a nosotros espero que ya no porque ya diremos ah tienes molestias digestivas y fatiga pues es tu día a día la sobrecarga laboral la falta de la falta de la heroicidad de conciliación las dobles jornadas laborales es que esto no es pasa factura entonces eso que es tan bonito cuando lo cuenta alguien es que le pasó ah es que tal es algo que aún no se ha trasladado a la clínica y lo vivimos ¿no? es algo solamente que modernicemos la atención sanitaria no pero muchas veces también es la la percepción que nosotros tenemos sobre bueno es claro tú siempre has dicho dolor precordial tal no sé qué infarto o sea hay que tener en cuenta que que a lo mejor tendríamos que redefinir eso ¿no? es decir bueno un infarto puede tener toda esta sintomatología o es más fácil que en una mujer un infarto se represente así claro los centros de salud tienen carteles ahora enormes para decir esas diferencias pero en tercero de medicina hoy en quinto también y les pregunto ¿os han dado una clase? o sea preguntad al cardiólogo que es en la clase digo luego de mí me dirán de todo pregúntale al cardiólogo esas diferencias porque porque lo que explicamos en clase si es que no lo explicamos lo que se hace en la clínica y se invisibiliza y eso pierdes una opción terapéutica ¿no? de calidad de vida te lo prometo seis años más tarde las mujeres en mi consulta ¿dónde estamos? o sea me quedé me quedé así ojiplática ¿no? con la COVID la COVID la primera hora pasó lo mismo ¿qué pasa? que las mujeres no nos infectábamos de la COVID los síntomas eran diferentes la COVID nos arrasó a todos obviamente y también pasó cuando ya nos quedamos todos en casa en la primera ola las mujeres empezaron a emerger empezamos a entender que se manifestaba distinto y empezamos a detectarlo más pero hay más COVID persistente en mujeres que en hombres y sobre la consulta de dolor pues obviamente la segunda ¿no? epidemia la segunda bueno lo que viene detrás de la COVID son los problemas de salud mental económicos pero los de salud mental los pacientes que tenían yo pensaba en la primera ola ¿no? cuando estaban poniendo en marcha la telefónica y se congelaron consultas yo decía cada semana no he visto a 25 personas ¿dónde están mis 25 pacientes con dolor que no he visto esta semana? y los de las semanas que han hecho son 50 y los que he perdido el seguimiento y los que estoy prescribiendo ¿no? toda la gente que no has podido atender entonces y con cada ola hay retrasos de técnicas intervencionistas entonces claro no es que obviamente la sociedad tiene peor calidad de vida problemas de salud mental muy importantes problemas económicos muy importantes y todo eso va condicionado un número de muertes mayor que los años previos dicen ha habido tantas muertes por COVID pero hay un exceso de X muertes del año pasado ¿no? que puede ser por esto en mi experiencia personal que me preguntabas hay una demanda de ansiolíticos mayor que antes y yo cuando hay benzos ese 30% de conversación con benzos y opioides no deberíamos prescribir benzos y opioides por los secundarismos sobre todo cognitivos en gente mayor y yo les prescribo benzos siempre que puedo y ahora no los pacientes tienen una peor salud mental y eso impacta lo que hemos dicho ansiedad depresión dolor calidad de vida y yo creo que de ese problema de salud mental estamos empezando a ver lo que va a pasar empezando a verlo bueno no sé si hay alguna en el chat hay alguna pregunta no hay nadie se anima nadie a participar ha quedado todo clarísimo y poco impacto a mí me lo he pasado muy bien por lo menos no no nosotras te agradecemos mucho yo tenía tres ideas la verdad estaba teniendo nosotros tenemos una idea de investigación clínica independiente que asesoramos y ayudamos a los investigadores a poner en marcha sus ensayos clínicos y ya estaba dándole vueltas y está conectada también Loli Iglesias que es la compañera que coordina digo ya vamos a ver cómo lo podemos meter en los proyectos bajaros el libro de sesgos de género de la medicina de Teresa Rezcantero PDF ¿vale? y entre cuando entran los residentes les dais el libro de residentes y el libro ese ¿vale? así a la par a de huello ¿no? en la fundación de Esteve te lo regalan y los das ¿vale? y ahí vas sembrando y la universidad de Stanford tiene líneas ya lo he visto y te dicen líneas de prioridad y ejemplos y entonces de cómo hacer yo lo he hecho a como mira trancas y barrancas ¿vale? o sea lo he hecho sobre la marcha pero pero es muy fácil lo analiza por sexo intenta entender el rol de género en dolor hombres fuertes mujeres histéricas ¿no? eso a veces intenta entenderlo solo entenderlo y y ahí salen líneas de trabajo específicas de sueño para chicas antrología para hombres es la medicina personalizada hay una pregunta en el chat ¿eh? ¿quiere hablar? ¿sí? adelante ¿puedes activar el micro si quieres? hola Amparo ahora si puedes conectar el micro tú se lo puedes abrir sí hola hola buenos días hola a todas me he desconectado hace un momento no sé si si ha contestado lo que yo quería preguntar me ha encantado la charla doctora me ha encantado es súper interesante he aprendido muchas cosas y no sé si ahora estabas contestando a lo que yo tenía me parece más interesantísimo desde el punto de vista clínico y práctico todo esto que estás comentando y luego me entra la duda de cómo se introduce la perspectiva de género en un estudio de investigación porque si es una cosa que además ni socialmente se entiende la gente tiene muchísima confusión a veces no sabemos muy bien qué es desde el punto de vista científico cómo se introduce ese parámetro quizá que habría que leer todos estos estudios que comentas pero por si podías decir algo comentar algo es muy fácil hay una encuesta coge una encuesta fácil de rol de género María Teresa Ruiz tiene una que la valió en un CIS hace un tiempo sí y pasa una encuesta de rol de género por ejemplo una cosa muy fácil ¿vale? y yo he dicho las tres cosas sexo analiza todo por sexo ¿cómo metes el género? entiende en mi caso sería que las mujeres tienen unas narrativas diferentes a los hombres a veces cuando expresan el dolor esa narrativa diferente en cardiología me duele aquí estoy cansada intenta entender cómo expresan la enfermedad tus pacientes la espondiloartritis los hombres tienen patología axial y las mujeres periférica entonces va una mujer con problemas periféricos y no se la diagnostican entonces en tu patología en tu área de trabajo intenta entender qué es lo más típico para mí es fácil los secundarismos porque bueno los he analizado digo esta diferencia por ser chico o chica y el género cómo impacta en eso por ejemplo las mujeres aún abordamos más tareas de cuidado sí entonces empecé a preguntar no solamente a los pacientes por su impacto en calidad de vida sino sus acompañantes y los acompañantes el 80% eran mujeres ¿quién acompaña al médico o al familiar? la mujer y si eres mujer tu hermana 80% de los cuidados de los que vinieron acompañan eran mujeres entonces solamente observando por sexo intentando entender por género ya estás haciéndolo y después es si visibilizas y objetivas que hay un rol de género que marca mucho mira en pacientes con dolor intenso mis mujeres sobre todo tienen 65 años ya lo habéis visto ¿vale? dolor intenso y tal les mejor y empiezan a hacer tareas del hogar tengo señoras que se ponen a descolgar cortinas lo digo siempre descuelgan las cortinas y las limpian porque eso es su rol de identidad lo siento ¿vale? pero me ha pasado me llama mucho la atención mejor a los hombres y no descuelgan las cortinas para limpiarlas y me digo pero ¿por qué? ninguno me ha pasado llevo trabajando 15 años se van a caminar y van muy bien los hombres hacen más deporte en general y se van a caminar con sus amigos tan contentos y es normal y para que mis mujeres le pongan el chantal y caminen tengo que hacer una persuasión comunicativa y se lo tengo que obligar pero obligar no sabes cómo se lo pongo casi hablo con sus hijas y sus hijos o sea va desde la comunicación va sobre todo desde la escucha percepción objetivar y luego hacer estrategias específicas si quiero que colectivos estén más activos inversión económica cero vale, vale gracias y luego Marta pondrá ese libro y comentará que en el libro de los proyectos ponga perspectiva de género o sea ya digo genética aplicada al dolor coma un estudio con perspectiva de género pero que muchas veces es lo que estamos diciendo no sabemos cómo qué metodologías emplear no estamos acostumbrados a utilizar metodologías estas características en nuestros proyectos entonces probablemente bueno sea un aprendizaje al final y poco a poco iremos en ese punto subanaliza por sexo tus variables no, no eso a ver eso normalmente sí que se hace no se hace bueno en investigación clínica claro es que el problema es que en tu caso hay una parte muy subjetiva de análisis de las variables mientras que en otros son si son modificaciones de variables analíticas eso es está claro eso es más fácil o sea el problema del dolor muchas veces es que es subjetivo o sea al final bueno muchas veces no es que es subjetivo y la percepción yo siempre recuerdo que cuando cuando yo fui a parir ah bueno perdón eso de las cesáreas y los partes eso que era cuando yo fui a parir los monitores a mí cuando venía una contracción se me salía la gráfica fuera del 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 bicho del aparato ese y luego tenía tenía la de al lado que prácticamente no se movía y aquella solo hacía más que quejarse y yo era súper sufrida yo callando para que no me dijeran nada y a mí por ejemplo me supo hasta mal porque la enfermera le dijo estos son contracciones no lo tuyo pues bueno esta mujer tendría el ombral del dolor más bajito que yo y pues bueno al final porque hablas del arquetipo de la mujer estoica yo soy fuerte yo soy fuerte mujer estoica yo soy fuerte eso es un ejercicio de género voy a callarme no sea que me digan que soy una histérica pero bueno es tan bonito ver esto en la realidad pero bueno te agradecemos bueno comentar que se grabará la la presencia ¿hay una pregunta? ¿sí? ¿había una pregunta más? no es que que esté que lo verá luego sí sí luego bueno luego lo bueno está grabada la charla y luego la colgaremos también en el canal de youtube ¿sí? en el canal de youtube estará 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 colgada ¿alguna? el dolor es subjetivo como son las nauses y la miopía ¿bien? es tan subjetivo y hay dos tipos de dolor el del otro que es exagerado y el tuyo y el tuyo que siempre se valora poco exacto y lo que el paciente dice que le duele donde le duele yo tenía una Marta soy Paco de Asi de aquí de Incliva y nada entenderé tenemos tiempo ¿no? tenemos tiempo bueno nada Ana darte la enhorabuena por la charla porque la verdad es que sí que estáis haciendo ahí una gran labor que bueno que se va viendo en nuestro medio ambiente menos pero cuando vas a los países anglosajones donde les gusta más ver la historia nosotros que hemos estado haciendo estancias por doctorales pues vas viendo como hace 30, 40, 50 años las los grupos eran mayoritariamente hombres y vas viendo como al año siguiente hay más mujeres más mujeres y ya últimamente pues la inmensa mayoría pues de los servicios son mujeres hay más mujeres que hombres por lo menos en el campo de la biomedicina entonces bueno es cierto yo soy investigador básico y lo que comentabas hice mi tesis además en el departamento de farmacología aquí en la Universidad de Valencia cuéntalo tú por favor que yo no me he atrevido cuéntalo tú con Esteba Morcillo y con Julio y bueno sí que es cierto que se hacían los experimentos o bien con ratones o bien con ratonas no había una mezcla de géneros o de sexos en este caso y bueno eso está cambiando pues porque bueno porque nos hemos dado cuenta que realmente pues hay una serie de cambios o de características fisiológicas que nos hacen diferentes a hombres y a mujeres y que hay que tenerlos en cuenta en el campo de de la biomedicina y de la investigación entonces bueno eso creo que está cambiando yo tenía una pregunta porque bueno nos hemos centrado mucho ha habido algún comentario nos hemos centrado mucho en el campo pues de la biología de la medicina porque es lo que somos realmente pero habéis tenido en cuenta las ocupaciones de los hombres y de las mujeres porque no no son iguales hay trabajos todavía de mujeres y hay trabajos mayoritariamente de hombres eso eso lo habéis tenido en cuenta en vuestros estudios si está ahí si nosotros el problema es que eso ha evolucionado y yo también lo veo cuando en los test que pasamos tienen en media 65 años están jubilados entonces al principio poníamos solo jubilados incluso las amas de casa poníamos jubiladas por edad y perdíamos un montón de información los primeros estudios eran así ahora ya hemos incluido la profesión de origen y ama de casa hemos incluido ama de casa aunque entre comillas tenga edad de jubilación y eso a nivel económico es muy importante porque si hay que elegir una encuesta para ver calidad de vida yo uso la EQ5 porque tiene un apartado que puedo hacer interpretación económica no solamente impacto en salud sino también por ejemplo las bajas laborales eso más frecuentes en hombres porque están más en tarea productiva que reproductiva y a veces cuando cuantificamos económicamente el impacto de los tratamientos a la mujer ama de casa que atribuye un sueldo y valorar también que hay una baja laboral por ejemplo te digo yo cómo hemos ido cambiando a través de poder cuantificar sus bajas laborales sean o no del mercado y el impacto de de la profesión ¿qué pasa? que por ejemplo la mujer tiene actualmente tareas de cuidado que también son muy desgastantes físicamente del hogar muchas son también limpiadoras el hombre sí es verdad que sobre todo gente que vemos más mayor sí que tienen esos roles extremos de género de trabajo también muy masculinos pues antes mucha gente conductores de la hora pero también por ejemplo en el campo hay mucha mujer que trabaja en el campo también más hombres pero también hay mujeres que trabajan en el campo o sea sí que lo tengo en cuenta de registro y lo tengo en cuenta como te digo ahora visibilizar trabajo doméstico de cuidado al final como paciente a mí nos pasa que no ni de dolor crónico a veces la causa de tu dolor ya es irremediable es crónico es tu parte de la enfermedad tal cual viene claro me refería por eso por si habéis visto no sé si lleváis bastante tiempo el estudio pero que como esos roles en los diferentes trabajos van cambiando la mujer se va incorporando más a trabajos más físicos si queréis llamarlo así si hay diferencias entre la gente que tiene 65 70 años ahora que tradicionalmente los hombres pues eran más obreros de la construcción las mujeres estaban más en casa y esas diferencias se van minimizando cuando entramos en poblaciones más jóvenes de 40 45 50 años no sé si os ha dado tiempo a ver eso todavía pero no me da tiempo porque debería trabajar con otro servicio que tuviera pacientes más jóvenes porque los míos no tengo esa corte más joven a veces también quiero ver cambios hormonales impacto en dolor mi población y mi población mujer es menopáusica ¿sabes? no tengo ese corte pero si conseguimos un colaborador me encanta me encanta claro aquí abierta a trabajar en colaboración yo aporto mi muestra de George Clooney y Helen Mirrens nosotros buscamos a Brad Pitt entonces bueno no sé es que pensé en la serie urgencias parece más médico el Clooney para una charla muy bien muchísimas gracias Ana por tu charla esperemos que tengas mucho éxito con los proyectos que empiezan ahora que es un trabajo duro que hay que compatibilizar con la asistencia sanitaria que ya es y más en tiempos de COVID y bueno esperemos coincidir contigo en otra ocasión muchísimas gracias a vosotras gracias hasta luego gracias hasta luego